Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, como ustedes saben, este fin de semana se van a realizar elecciones en México. Y algo interesante que ha sucedido a días antes de esta elección, pues que el Grupo de Puebla ha sacado este comunicado, que es muy interesante. Se los voy a leer completamente. La visita estará encabezada por el exmandatario argentino Alberto Fernández, el expresidente boliviano Evo Morales y el excandidato presidencial chileno y coordinador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez Ominami. En el día de hoy, llegarán representantes del Grupo de Puebla para observar las elecciones del próximo 2 de junio, día en que se enfrentarán en la papeleta la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheenbaum, y la esperante de centro-derecha, Xochitl Galvez, y el exdiputado centrista, Jorge Álvarez Maynés. La comitiva estará encabezada por el exmandatario argentino Alberto Fernández, el expresidente de Bolivia Evo Morales, el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez Ominami, y la exsecretaria de Cambio Climático y Parlamentaria Argentina del MERCOSUR, Cecilia Nicolini. Junto a ellos también asistirán la senadora colombiana Clara López Obregón, la expresidenta de la Cámara Alta de Bolivia Adriana Salvatierra, la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, el exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, y la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, Gracie Hoffman. Colocluyen el listado de observadores integrantes de PLAHUT, la asambleísta de Ecuador, Jairén Elizabeth Noriega, el diputado español Gerardo Pizzarello y Silvina Romano. Se sumarán a la comitiva del GDP, invitados especiales Pablo Gentili y Alfredo Cedrano, director de CELAC. Durante la estancia tendremos la importante misión de poder observar el proceso electoral y de esta forma garantizar la transparencia y libertad del pueblo mexicano en lo que será la votación más grande de su historia. Bueno, pues qué personajes se están invitando, ¿no? O sea, uno de los peores presidentes de la Argentina, uno de los, bueno, de Evo Morales, el opositor más grande de Luis Arce en estos momentos, y un presidente que tiene mucha cola por cortar. Y me sorprende que también esté Adriana Salvatierra en este grupo, el grupo de Puebla. Pero bueno, veremos qué representación hacen, qué misión electoral hacen. Pero es, realmente esos nombrecitos no tendrán confianza, ¿no? O sea, es gente que ha demostrado que se sirve de la política y no sirve al pueblo. Es la verdad.